¿Cómo obtengo mi nuevo carnet de vacunación? Ingresa al sitio web del Ministerio de Salud y Deportes o descárgate la aplicación Unidos contra el COVID. Ingresa tu cédula de identidad y fecha de nacimiento. Descarga tu carnet de vacunación y ¡listo! Puedes imprimir o presentar desde tu celular. Si no tienes carnet, tendrás que presentar tu prueba PCR hecha con 48 horas de anticipación. Unidos contra el COVID, estamos saliendo adelante.